Maní Que calentico y recuerdo ya no se puede pedir más Ay, niño, nunca lo debes pensar porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya Música Música Cacerita no te apuestas a dormir sin comprarle un burrucho de maní Cuando la calle sola está casera de mi corazón El manuzero entera su fregón que si la niña escucha a mí cantar y ama desde su balcón Dame de tu mamí Que esta noche no voy a poder dormir sin comer de un burrucho de maní Música Que calentico y recuerdo ya no se puede pedir más Ay, niño, nunca lo debes pensar porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya Música Cacerita no te apuestas a dormir sin comprarle un burrucho de maní Música 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 Música